¿Cómo defenderte si tenés tacones? Perfecto. Si me abrazan por detrás, puedo usar el tacón para pisar el pie de la otra persona y clavárselo. Entonces, voy a clavarlo y de acá me voy a poner de frente con un golpe de martillo porque él es muy alto. Una vez que él esté reducido, escaneo y escapo. Perfecto. Encima estoy así, todo vestido alimante y ¡pau, pau! Saludos y ¡quida!